Hola chicos, este es el AprendeCasa secundaria. Vamos con el primer y segundo año de secundaria. El día lunes empezamos con el tema ¿Cómo elaboramos una infografía? Como sabes, las infografías sirven para informarnos de algún tema. Vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder elaborar esta infografía. Como sabes, esta semana también es sobre el emprendimiento. Entonces, nuestra infografía será sobre el emprendimiento. El día martes, ¿Cuáles serían tus propuestas para incentivar a las familias para el emprendimiento? En esta clase veremos qué es lo que podemos proponer a nuestras familias para que podamos crear un negocio, un emprendimiento para mejorar la condición, para mejorar la economía de nuestras familias. El día miércoles, Dex Read Advertising. Veremos cómo es que podemos en inglés mostrar nuestro proyecto, nuestro emprendimiento a las demás personas, qué es lo que tiene que tener nuestra publicidad o nuestro negocio, como brindar ofertas, números telefónicos, donde nos pueden encontrar. Hoy día jueves, ¿Qué acciones propondrías para el uso responsable de los recursos económicos? En esta actividad veremos de qué manera podemos emplear los recursos económicos. En esta clase veremos de qué manera debemos utilizar nuestro dinero que obtengamos sobre nuestro negocio que vamos a elaborar. Veremos qué acciones propondremos a nuestra familia para un uso responsable del dinero que tengamos en nuestro hogar. Administrarlo en las necesidades básicas e importantes que tenemos en nuestro hogar. El día viernes, ¿Cómo exponer y presentar nuestra propuesta para promover el emprendimiento? Vamos a presentar nuestro proyecto sobre el emprendimiento, ¿Cómo lo podemos presentar? ¿Cómo lo podemos exponer a nuestros profesores? Ahora vamos con tercer y cuarto. Día viernes, ¿Cómo contribuyen nuestras acciones al desarrollo sostenible? En este tema veremos cómo podemos contribuir, qué acciones, qué cosas podemos desarrollar para la vida que hay en nuestro planeta. Día martes, ¿Cómo podemos argumentar nuestra posición sobre un asunto público? Veremos cómo de una manera responsable podemos dar nuestra opinión para la mejora de toda nuestra sociedad. Porque como sabes, asunto público venimos a hacer todos, absolutamente todos. El miércoles, ¡Hello! Let's read Advertising. Veremos de qué forma podemos mostrar nuestro proyecto, nuestro emprendimiento hacia las personas. Viendo carteles donde se ofrece nuestro producto. El día jueves, ¿Cómo podemos elaborar nuestro plan de acción? Un plan de acción es una hoja donde podremos ayudar a lograr nuestras metas y objetivos, cómo elaborarla y tener el cuenta para poder llegar al lector. Y el día viernes, ¿Cómo preparamos y realizamos la presentación oral de nuestro plan de acción? Presentaremos nuestro plan de acción hacia nuestros profesores y de qué manera podemos prepararlo. Tal vez con un video, con un audio o en texto. Ahora vamos con el quinto de secundaria. El día lunes, ¿Qué es el RUF y la licencia de funcionamiento? Veremos qué es lo que significa el RUF y por qué debemos de tener una licencia para poder abrir un negocio. ¿Qué pasos hay que seguir para emplear un emprendimiento innovador? Veremos qué necesitamos saber para poder presentar nuestra idea que sea nueva, novedosa, para el público. ¿Qué tasa de intereses es más conveniente al solicitar un préstamo? Veremos distintos ejemplos cuál de los bancos nos conviene mejor hacer un préstamo o dejar nuestros ahorros. ¿Cómo realizamos un emprendimiento a partir de los recursos disponibles? Veremos cómo podemos utilizar los recursos disponibles que tenemos en nuestro país, que son medios utilizados para conseguir un fin o una utilidad. También se refiere a los distintos recursos que están disponibles, como la energía solar, la energía eólica y de qué manera podemos generar un ingreso económico a base de estos medios. El día miércoles, ¿Qué estrategias de revisión puedo utilizar para elaboración de mi cartilla? Como sabes, estamos trabajando esta semana el tema de la cartilla de emprendimiento. ¿Qué ajustes le podemos hacer a nuestra cartilla? ¿Cómo determinamos un presupuesto para iniciar un emprendimiento? Veremos si el dinero que tenemos es suficiente para poder lograr un emprendimiento, teniendo en cuenta que una parte de ese presupuesto tiene que ser destinado a nuestro hogar. El día jueves, ¿Se pueden emplear microorganismos para emprendimientos industriales? Veremos de qué forma podemos también utilizar la biodiversidad que tenemos en nuestro país para emprender un negocio. ¿Cuáles son las demandas del siglo XXI? ¿Y cómo puedo elaborar un plan de acción para responder de manera innovadora? Ahora, veremos qué es lo que el público y la gente necesita, qué es lo que demanda. Y de acuerdo a ello, tener una idea y poner un negocio y a la vez un emprendimiento para poder llegar a ese público y mejorar nuestra economía. El día viernes, ¿Por qué es importante cumplir con las normas en la ejecución de un emprendimiento? En el día viernes, hablaremos sobre la importancia de siempre respetar las leyes, tener todo legal y ser formal para la ejecución de nuestro plan de emprendimiento. ¿Cuáles estrategias comunicativas puedo utilizar para socializar el contenido de mi partida? En el día viernes, veremos de qué forma podemos llegar al lector, al que lo lee. De una manera creativa, inteligente, novedosa, para que nuestro producto sea aceptado por el público. Esto es lo que se va a tratar esta semana, chicos. Espero que el video les haya gustado, explicándote de qué tratarán las actividades de esta semana en Aprendo en Casa Televisión Secundaria. Dale like y comparte este video a tus compañeros por vía Facebook o WhatsApp. Contigo ha sido el profesor Jimmy Ramos. Nos vemos esta semana en la transmisión en vivo para ayudarte, explicarte y asesorarte para que puedas elaborar de manera correcta tus tareas. Nos vemos hasta la próxima y ¡Chao, chao!